Colombia contra Brasil, tengo muchas ganas de que Luis Díaz demuestre, tengo muchas ganas de que Colombia le gane a Brasil, que está golpeada y que después tiene que recibir a Argentina. Luis Díaz que viene de errarse un penal, viene de errar mano a mano y está siendo criticado por algunos colombianos y saben que yo lo tengo mucho a por eso Luis Díaz. Y voy a confiar en Luis Díaz y voy a decir que de la mano de Luis Díaz, Colombia de local, le gana a Brasil. De la mano de Luis Díaz. La selección colombiana le ganó 2 a 1 a la selección brasileña. Otra derrota para Brasil que suma un punto de los últimos 9 por eliminatorias. Perdió con Uruguay, perdió con Colombia, empató con Venezuela y ahora el martes va a recibir a la Argentina. Muchachos, a los nuestros les digo, si no es ahora, no es nunca más. Jamás hay un contexto tan a favor para Argentina, por más que haya perdido hoy, frente a Brasil por eliminatorias en el Maracaná. Puede jugar en contra de eso porque capaz es tanto la presión de saber que tenemos que ganar sí o sí, que puede ser contraproducente. Pero si Argentina hace las cosas bien, para mí el martes va a ganar y vamos a ser la primera selección en la historia en ganarle un partido a Brasil por eliminatorias en condición de visitante. Hablando del partido de Colombia con Brasil, tengo una mala noticia, lamentablemente no la pude ver porque jugó a la misma hora que Argentina y Uruguay y es muy difícil ver dos partidos a la vez. A veces lo hago, pero en este caso tenía ganas de ver a Argentina y Uruguay tranquilo, sin estar pendiente de otro partido. Así que vi poco y nada, sinceramente, de Colombia-Brasil. Lo que sí voy a decir, lo que sí voy a decir es que estoy feliz por el resultado, muy feliz por el resultado. Yo quiero que Brasil pierda siempre y también estoy muy feliz por quien hizo los goles. Debo admitirles que me dio mucha felicidad cuando vi L.Díaz, L.Díaz. Si había un jugador que se merecía una noche como esta, era Luis Díaz, porque para mí es el mejor jugador de Colombia y cargado con una presión enorme debido a las últimas fechas, por lo que le sucedió con el papá. Porque es joven y le faltaba capaz un partido en Colombia consagratorio como para mí lo es este. Y es un futbolista que yo personalmente banco mucho, me gusta mucho cómo juega y merecía una noche así Luis Díaz, sinceramente. Y aprovecho también dos cosas para decirles. Primero, público colombiano, felicitaciones por esta victoria, de verdad se los digo. Y felicitaciones a todos los que bancaron siempre a L.D.D.A.S., merecido. Y segundo, y segundo, y segundo. ¡No, lo eliminó! El último partido de Colombia empató 0 a 0 con Ecuador y yo puse un tuit analizando ese partido. Y un chabón me comentó algo, medio bardeando a L.D.A.S. y yo le contesté. Es cierto que tuvo en su pie la victoria frente a Uruguay y frente a Ecuador, pero es el mejor colombiano de la actualidad. Tiene presente y mucho futuro. Cae mucha responsabilidad en él. Es cuestión de que se termine adaptando. Yo lo banco mucho, a pesar de lo de estas fechas. Y uno me contestó. ¿Le queda grande la camiseta, pecho frío? Aparece hoy, eh, aparece hoy, cagón. Que no tenés foto, aparece hoy. Y le puse. Tiene 26 años, le quedan por lo menos 4 años tirando el carro. Merece tener más oportunidades, es un crack. Y hoy, un mes después, Lucho Díaz le gana el partido. Solito Brasil, con un doblete. La verdad, Lucho Díaz, no tengo nada más que aplausos para verte. Aplausos de mi parte para Luis Díaz, la verdad. Y vamos a ver el partido, muchachos. No lo puedo analizar, pido disculpas por un tema que no lo vi. Pero vamos a ver el partido. Colombia fue con Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Davidson Sánchez, John Lucumí, David Machado, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Mateus Uribe, Jamás Rodríguez, Lucho Díaz y Rafael Santoburre. Técnico, Néstor Lorenzo. Ingresó Cristian Borja, Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Córdoba y Luis Sinisterra. Y mientras que ahora sí fue con Alisson, Emerson Marquino, Gabriel Lodi, Rafinha, Bruno Guimaraes, André... No, aposta, si no le ganamos el martes, no le ganamos Mábulo. Martinelli, Rodrigo y Vinicius, que se fue lesionado. Técnico, Fernando Dini Silva. Ingresó Douglas Luis, Paulinho, Pepe, Joao Pedro y Hendrik. Y a ver cómo quedó la tabla antes de ver el partido. Atención. Colombia tercera con nueve puntos. Y la única selección invicta en estas eliminatorias. Brasil quinta con siete puntos. Pero bueno, sabemos que en estas eliminatorias clasifican dos más y el séptimo del repechaje. Otra cosa más que tengo para decirles. Colombia tranquilamente podría tener trece puntos. ¿Estamos de acuerdo? Le podría haber ganado a Uruguay y a Ecuador tranquilamente en los últimos partidos. Empató a ambos. Pero bueno, por lo menos nunca perdió. Sigue invicta o le ganó a Brasil. Y creo que Colombia se hace las cosas bien. Va a clasificar al Mundial tranquilo, relajado, sin sufrir, teniendo en cuenta la cantidad de selecciones que entran. Vamos a ver el partido, muchachos. Vamos a ver el partido. Colombia 2, Brasil. Brasil 1. Comenzó el partido. Minuto 3. A ver esta jugada. ¿Qué adelantado que estaba Camilo Vargas? Y qué golazo que mete Martinelli, eh. Muy buena asistencia de Vini también, eh. Gran jugada, gran pase. El cambio que va llegando por Castaño. La pelota para Luis Díaz. Controlo notable sobre Emerson. Se viene Luis Díaz. Frena Luis Díaz. Le quedó hacia atrás. Igual se hace de la pelota. Toca para Carracal. Uh, amigo, qué crack es Luis Díaz. Por favor. Uh, 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 uh. Ay, Lucho querido. Y bueno, por lo que veo, saben que no me gusta analizar los partidos viendo un resumen porque una cosa es lo que te muestra en 6 minutos y otra cosa es lo que fue en 90. Pero Colombia ya tuvo dos jugadas bastante claras para poder empatarlo y no lo aprovechó. Vean los remates, me dicen acá, a ver. 23 tiros a arco de Colombia, 12 de Brasil. 10 tiros efectivos a arco de Colombia, 3 de Brasil. O sea, según las estadísticas, Colombia fue bastante superior a Brasil. Se viene el contraataque de Lucho Díaz. Como levanta la gente, de a poco me huele loco. ¡Ay, por Dios! Era para picarla, boludo. Te juro que si la picabas era un golazo, Lucho. ¡Oh, qué linda! ¡Uh! ¡Ay! Segundo intento de James Rodríguez fuera del área, tampoco pudo concretar. ¡Avance Rodríguez en sociedad con Rafinha! ¡Viene el palo de Rafinha! ¡Boludo! ¡Mirá lo que cerró Brasil acá! ¡Ah, pegó en el palo! ¡Uh! ¡Cómo se salvaron acá, boludo! ¡Atención a la atajugada! ¡Ve a la velocidad Borja! ¡Se dio la pelota para Luis Díaz! ¡Espera Córdoba! ¡Se viene Díaz! ¡Ay, ay, 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 ay! Lucho, ya va a llegar. Luis, ya va a llegar. ¡Ya va a llegar! ¡El arquero Vargas se dio para Luis Díaz y viene Colombia! ¡Atención con esta! ¡Acompañe a Córdoba! ¡Quedó la pelota para Sinisterra! ¡Demora Sinisterra! ¡Ole, ole! ¡Quiere acomodar para entrarle! ¡Sinisterra que se pase para Córdoba! ¡Diaaaas! ¡Alizón! ¡Menos mal que metió esos dos goles! Porque si no, hoy... No tenía dónde meterme. La cantidad de goles que se comió antes, boludo. ¡Atención a Córdoba! ¡Castaño! ¡Cámez! ¡El envío va a llegar por Borja! ¡Levanta al centro! ¡Ahí va! ¡Boludo! ¿Cuántas emociones juntas debe tener Luis Díaz en ese momento, no? Es como que no tiene ni fuerza para gritarlo. Mirá, boludo. Se queda quieto y se larga a llorar por poco. Mirá, boludo. Terrible. Terrible momento. Mirá. ¿Ese es el padre o no? ¿Ese es el padre de Luis Díaz? ¡Qué locura, boludo! ¡Qué lindo este momento! Encima después metí uno más, boludo. A ver, esto quiero ver, chicos. Porque el gol del empate es muy lindo. Ahora bien, el gol de la victoria. Quiero ver ahora. 1978. James Rodríguez. Yo igual estaba bastante mejor Colombia que Brasil. Mirá como Richard Ríos acá. La agarra. Lo estoy tapando, ¿no? Pidió disculpas. Va para adelante, lo loco. ¡Linda! Bien. James. No, amigo. Qué golazo, boludo. Aparte, centro de James. Gol de Luis Díaz. Terrible. Terrible. Mirá, mirá. Esta es la imagen para mí. Qué lindo momento, boludo. Dios mío. Seguramente, acá, el aplauso se lo lleve Luis Díaz y se lo lleve James. Y está bien que sea así. No quiero hacerme que miro cosas que nadie mira. Pero, posto, le digo, chicos, lo que hace Richard Ríos en esta jugada es muy importante. Porque el tipo podría haber tirado el centro tranquilamente. Recibe. Busca su espacio. Podría haber tirado el centro ahí. Podría haber tirado el centro ahí también. Y como estaba incómodo, en vez de tirarlo por tirar, le dijo a Tomá James. Hácelo. Obviamente, el centro de James, el gol de Luis Díaz, es otra cosa. Pero está bien el hecho de no tirar el centro por tirar. De progresar en la jugada. Yo me molesto cuando tiro un centro para sacárselo de encima, boludo. Terminaba la jugada. ¡Tú! ¡Qué golazo, por Dios! Mirá esta data, Dabo. A ver. Ojo al dato. Luis Díaz ha logrado, en 3 minutos y 45 segundos, el doblete más rápido de un rival contra Brasil en toda la historia de eliminatorias. Bien. Bien. Colombia le ganó a Brasil. Vamos a ver un par de estadísticas de este partido. Seguramente, el señor Mr. Chip haya puesto un par de estadísticas. A ver. Primera victoria de Colombia contra Brasil en toda la historia de las eliminatorias. Colombia, históricamente, solo había derrotado 3 veces a Brasil. Amistoso en el 85, Copa América del 91 y Copa América del 2015. Hoy, Luis Díaz hizo historia en Colombia. Hoy, Luis Díaz se metió en la historia del fútbol colombiano. Le duele a quien le duele. Le duele a quien le duele. De hecho, la historia del fútbol colombiano. Ahora no. 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 Gracias.